Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al marchar, me dijiste adiós nada más La razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor, y si has sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Al entrar, hallarás una foto de ti La guardé, la guardé, el recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y te debo conformar No tan solo soñar, no tan solo soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré Y esperaré a que vuelva Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, dejaré la llave en mi puerta Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré Dejaré la llave en mi puerta, y esperaré